Hey Pinky Hola Ken ¿Quieres salir a divertirte? Si, vamos Claro, paso por ti Prepárate nena Yo soy Pinky Girl Soy quien quiero ser Fashionista Luz de revista Siempre Pinky, nunca hay Pinky Si lo puedes ser Tu lo puedes ser Protagonista Siempre ser tu misma Oh, 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 oh Pinky Promise, Pinky Promise Oh, 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 oh Pinky Promise, Pinky Promise You, you, you Puedes ser deportista Astronauta o artista Viviendo a tu manera Puedes ser quien tú quieras Ser quien tú quieras A tu manera Yo soy Pinky Girl Soy quien quiero ser Fashionista Luz de revista Siempre Pinky, nunca hay Pinky Si lo puedes ser Tu lo puedes ser Protagonista Siempre ser tu misma Oh, 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 oh Pinky Promise, Pinky Promise Who I'll have O, oh, 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 oh Pinky Promise, Pinky Promise Gizmo, Gizmo Gizmo Pinky Promise Gracias por ver el video.